Hoy estamos de fiesta porque un ser querido cumple un año más, por gracia de Dios, y es mi querida hermana Ana Cecilia García Méndez. Ana, aunque un poco lejos, a la vez cerca, pero no puedo estar contigo, no podemos estar contigo hoy desde aquí, desde nuestro seminario. Mis hermanos y yo especialmente, Juan, que lo he contratado para que te cante las mañanitas, entonces vamos a cantar las mañanitas aquí junto con el guitarrista Nicolás y mi hermano acá, Anel, el camarógrafo nada más que no se ve, que es Ronald, pero él está muy contento aquí de colaborar para que se te cante las mañanitas. Así que con mucho gusto, para ti. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por sedia de tus santos, te la cantamos a ti. Despierta, Ana, despierta, mira que ya amaneció, ya los barrios cantan, la luna ya se ocultó. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del bautismo cantaron los griseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día no se ocultó, levántate de mañana, mira que ya amaneció. En las estrellas del cielo, quisiera bajar el pico, para hacerte una corona, así como la de Jesucristo. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día no se ocultó, levántate de mañana, mira que ya amaneció. Volaron cuatro palomas por todas las ciudades, hoy por sedia de tus santos, te deseamos felicidad. Volaron cuatro palomas por todas las flores, y en la pila del bautismo cantaron los griseñores. Volaron cuatro palomas por todas las flores, y en la pila del bautismo cantaron los griseñores. Volaron cuatro palomas por todas las flores, y en los barrios cantan, la luna ya se ocultó, cuando naciste una zona, así como la de Jesucristo. Ya viene apareciendo, ya la luz del día nos dio, levántate mañana, mira que ya apareció.